Hoy se cumplen 10 meses desde ese fatídico 7 de octubre, más de 300 días con sus noches de incertidumbre, de dolor, de oraciones infinitas e interminables por aquellas más de 100 personas aún retenidas en Gaza. Todos queremos la paz, iniciando por Israel. Somos un país de paz, la única democracia en el Medio Oriente. Un país para el cual sus ciudadanos, no importa su religión, tienen los mismos derechos y obligaciones. Un país de integración donde musulmanes, cristianos, drusos, judíos, cualquier religión que quiera vivir en paz puede estar acá. Es muy cómodo para mucha gente tratar desde la diáspora fuera de Israel, asumir una postura de neutralidad, diciendo que solamente quieren paz, que solamente quieren que termine ya tanta muerte de inocentes. Saben una cosa, nosotros también, porque para el pueblo judío la vida tiene valor, no importa la religión. Pero para nuestros enemigos, ni siquiera la vida de su propia gente es tan importante o tan grande como el odio que le tienen al pueblo de Israel, el odio por los judíos. Por favor, siembren conciencia, ayuden a difundir la verdad. Queremos la paz, queremos conservar nuestro territorio, queremos los valores de la democracia y un mundo lleno de tolerancia y respeto a la diferencia. Ayúdanos a vencer estas ideologías extremistas que solamente van en contra de todos estos valores positivos por sembrar horror, terror, odio. Hoy más que nunca pedimos y exigimos la liberación de nuestros secuestrados y que se respete la soberanía de Israel como país y nuestro derecho también como judíos a vivir dentro de los valores de nuestra Torá, por un mundo libre, por un mundo de respeto. Am Israel Hai.